Misiones Delegatarias Presidenciales, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, señores periodistas. El Gobierno Nacional, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y la Justicia, se permite presentar los resultados de esta importante operación Escudo II en el Departamento de Nariño. Cabe resaltar que es una estrategia para actuar contra las economías ilícitas y las estructuras criminales. Ya veremos los resultados que presentará el señor Fiscal General y el Ministro de Defensa, así como los altos mandos militares. Es importante informarle a la opinión pública que dentro de esta estrategia se ha logrado dar con la captura y ubicación de los responsables de amenazas y homicidios contra líderes sociales en el Departamento de Nariño, específicamente contra la personera del municipio de Samaniego y con un miembro de las Juntas de Acción Comunal también en el Departamento de Nariño. Fueron ubicados los autores materiales y llevarán indiscutiblemente a que con la actuación de la justicia se ubiquen también los autores intelectuales. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de los jueces, es decir, la Judicatura, del INPEC, y muy importante destacar el compromiso de nuestras fuerzas militares y de policía en una actuación que ya viene dando importantes resultados. Esta operación de entregarle tranquilidad, no solamente a la costa pacífica, al Departamento de Nariño, sino a los colombianos en general. El fiscal. Muy buenos días, señora ministra, con funciones presidenciales, señor ministro de Defensa, comandante de las Fuerzas, comandante, señor director de la Policía Nacional, y mis delegados, tanto de la criminalidad organizada, como de finanzas criminales, como de la seguridad ciudadana. La operación Escudo es una acción investigativa judicial y operativa definida para afectar conjuntamente y de manera articulada a las estructuras criminales y sus economías ilícitas, directamente en los territorios donde tienen injerencia. Gracias a los resultados exitosos de esta articulación de esfuerzos en la región del Bajo Cauca y Córdoba y en Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo, se puso en marcha la segunda fase de la operación también en Nariño. Además de los efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules, de las Fuerzas Militares y de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, participaron 17 fiscales, 8 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, 6 de la Seleccional Nariño, 2 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y 1 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. 35 investigadores, 12 peritos del CTI y se contó también con el apoyo del INPEC y 7 jueces de control de garantías. 5 de ellos se desplazaron desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre. De manera conjunta, se realizaron 113 operaciones y 126 allanamientos, en los que fueron capturadas más de 200 personas, muchas por orden judicial y 86 en flagrancia. Debo rescatar aquí y resaltar la labor de inteligencia de la Cijín y de la Dijín, dirigencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, de esas 126 en las que participaron los miembros de la Policía Nacional, un total de 78 que tuvieron en su gran mayoría resultados exitosos. Importante destacar que cerca del 75% de los capturados recibieron medidas privativas de la libertad. Las organizaciones criminales más golpeadas fueron los grupos armados organizados residuales, GAOR, 15 personas que hacían parte de la estructura 29 fueron capturadas, entre ellas, al igual que 10 presuntos integrantes de la Oliver Sinisterra. Entre ellas, un supuesto caballecido urbano conocido como Mincho, 9 detenidos y un neutralizado identificado con el alias de Pantera. Pertenecerían a las guerrillas unidas del Pacífico. Y cuatro, capturados más, estarían vinculados al grupo delincuencial Los Contadores. Esta operación tuvo un componente de lucha contra la corrupción también. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, detectó un presunto acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios. Desde el año 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios, priorizados dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET. Algunos de ellos ubicados en Nariño, como La Tola, El Charco y Mosquera. Las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente eran aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas. Los elementos probatorios dan cuenta que después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos. Por estos hechos fueron capturados y judicializadas las siguientes personas a las que se les dictó medida de aseguramiento intramural. Pedermán Riascos Lerma, alcalde de La Tola, Nariño, capturado en Pasto. Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de Paz de La Tola, Nariño. Wilmar Caicedo Campas, contratista. También hay medida de aseguramiento no privativa de la libertad en relación con Milton Cuero Tejada, alcalde del Charco, Nariño, detenido en Palmira. Eduardo Alfonso Guisaís Fitola, presunto financiador capturado en Montería. José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción detenido en Bogotá. Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la alcaldía del Charco, Nariño. y Javier Castro Garcés, arquitecto. Los funcionarios y particulares fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas. Muy buenos días a todos. Un cordial y afectuoso saludo a la señora ministra del Interior y Delegataria de Funciones Presidenciales, al doctor Fabio Espitia, fiscal general de la Nación, al general Nicacio Martínez, al general Óscar Atebortúa, al comandante de la Armada, el general Evelio Ramírez, y a todos los demás generales y personas que nos acompañan en el día de hoy. General Tascón, muchas gracias por su presencia. General Ramírez, de narcóticos, que jugó un papel fundamental en toda esta operación. Como bien lo dijo el señor fiscal general de la Nación, esta es la segunda parte de la operación Escudo. La primera la habíamos realizado en el mes de julio en la ciudad de Cúcuta, donde entregamos unos resultados nosotros mismos. En ese momento iban 143 capturas, posteriormente logramos 40 capturas adicionales. Esa fue una operación que se realizó en ese momento en 14 municipios, los 11 municipios que componen el Catatumbo, y tres municipios adicionales que eran Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Y tuvimos un excelente desempeño. A un punto tal que eso nos animó a continuar con estas operaciones Escudo y desarrollamos esta en la zona pacífica del Departamento de Nariño. Como bien lo dijo el fiscal Espitia, adelantamos 113 operaciones en 32 de los 64 municipios de Nariño, es decir, una cobertura exactamente del 50 por ciento, y que permitió la captura de esas 206 personas que ustedes pueden apreciar allí. Y 130 de ellas con orden judicial, ya dijo el señor fiscal, que 86 en flagrancia. Esto se desarrolló durante 15 días, que hubo acciones contra el crimen organizado, narcotráfico, contrabando de combustibles, extracción ilícita de minerales, y permitieron desarticular al menos siete organizaciones, y ese es uno de los puntos más importantes, que eran organizaciones delincuenciales que estaban dedicadas a estos delitos que ya mencionamos anteriormente. En el caso del narcotráfico, es bien importante, logramos erradicar 1.646 hectáreas en ese lapso, solo en el municipio de Tumaco, y la destrucción de 34 laboratorios de procesamiento. Como ustedes saben, el Departamento de Nariño, según las mediciones tanto de CIMSI como de la Oficina de Drogas de la Casa Blanca, es el departamento que más cultivos de coca tiene en el país. Yo quiero destacar de esta operación lo que se logró con el medio ambiente, que la lucha se llevó también a la extracción ilícita de minerales, que estaba afectando el río Mauí, del que se certificó un impacto positivo, y esto dentro de nuestro plan Artemisa, y ha sido uno de los propósitos de este gobierno en la protección del medio ambiente y del agua. Y quiero destacar, aunque el fiscal ya ha venido mencionándolo, la captura de alias Mincho, cuyo nombre es Amir Eduardo Obando Castro, que fue capturado en el barrio Morrito. Esta persona es uno de los cabecillas del grupo residual Oliver Sinisterra en Tumaco. Como ustedes recuerdan, en ese grupo estuvo el célebre Guacho y el célebre David en ese grupo Oliver Sinisterra, que tanto daño y tanta tragedia ha llevado al departamento de Nariño. Considero que los demás detalles los debe dar tanto el Ejército como la Policía. Muchísimas gracias. Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional. Bueno, muchas gracias, señor ministro, señora ministra del Interior, señor fiscal, señores comandantes de las Fuerzas Militares, director de la Policía Nacional. En esta operación tan importante denominada ESCUDO, las Fuerzas Militares con el Ejército a través de la Brigada contra el Narcotráfico, Fuerza de Tarea Hércules, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, también participó la Brigada contra la Minería Ilegal y el Batallón Bragna de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército. Fueron seis organizaciones criminales golpeadas en 41 operaciones, como fueron el residual 29, la Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Contadores, el ELN y la Cordillera Sur. Aquí específicamente se llevaron 38 capturas, pertenecientes tres al GAO-ELN y las demás al GAO-Residual, en 71 diligencias de registro y allanamientos. En esta operación donde la Fiscalía General de la Nación tomó un propósito muy importante por las órdenes de captura, las órdenes de allanamiento, la Policía Judicial del CTI, de la Policía Nacional con las Fuerzas Militares, como ya lo habían afirmado el señor Ministro y el señor Fiscal, alias Mincho, quien también perteneció al extinto frente 29 de las denominadas FARC anteriormente, fue capturado con un arma, una pistola 9 milímetros, municiones y tiene medida de aseguramiento en centro carcelario. Aquí él es el responsable de algunos homicidios selectivos que se desarrollaron en el municipio de Tumaco y el cobro de extorsiones en este mismo municipio. En una operación de asalto aéreo fue capturado alias Borojó, cabecilla de las Guerrillas Unidas del Pacífico. Este individuo mantenía el control del narcotráfico en este sector y fue capturado con armas y con municiones privativos de las fuerzas militares. Asimismo, en la denominada estructura residual 29, fue una de las más golpeadas, toda vez que esta estructura era la encargada de sacar el clorhidrato de cocaína hacia países como Perú, Ecuador y Chile del departamento del Valle, Cauca y Nariño. De la misma forma, fue capturado alias El Paisa, supuesto cabecilla encargado de todas las plantaciones de cultivos ilícitos y del tráfico de estupefacientes. En esta intervención contra la minería ilegal, específicamente sobre el río Magüí-Payán, fueron intervenidas varias máquinas amarillas que se encontraban en el sector donde sacaban aproximadamente 350 gramos de oro diariamente que correspondía a un valor aproximado de 350 millones diarios. Aquí las estructuras criminales cobraban por los gramos un porcentaje de aproximadamente el 10%, al igual que cobraban por el ingreso de la maquinaria amarilla como retroexcavadoras y otros elementos para el tema de la minería ilegal, como ya se dijo, dentro de la operación Artemisa que preserva el agua, el medio ambiente y evita la tala de bosques. Esta es la información, señora ministra. Tenemos la palabra al general Ategortúa, comandante de la Policía Nacional. Un saludo muy especial a la señora ministra del Interior, delegataria de las funciones presidenciales, al señor ministro de Defensa, a mi general Martínez, al señor almirante Ramírez, al señor fiscal general de la Nación y a sus acompañantes de la Fiscalía General, al general Ramírez, al general Tascón y por supuesto a todos los distinguidos invitados de los medios de comunicación. Con esta magna operación se ha afectado un tridente criminal que estaba ejerciendo sus actividades ilícitas, no solamente en el departamento de Nariño, sino específicamente en el municipio de Tumaco. Uno de los vértices de este tridente es la lucha contra el narcotráfico y allí afectamos varios de los eslabones de la cadena del narcotráfico. El primero de ellos es no solamente la erradicación de más de 1.646 hectáreas en dos modalidades, a través de los grupos móviles de erradicación, más de 1.300 hectáreas, pero utilizando la aspersión terrestre, donde alrededor de 300 hectáreas fueron erradicadas. Con eso se evitó no solamente la producción de 10 toneladas de clorhidato y cocaína, impedimos que llegaran a las arcas criminales 50 mil millones de pesos y seguramente si hubiesen llegado al exterior aproximadamente 300 millones de dólares. En el mercado norteamericano habían ingresado hacia los grupos ilegales que se dedican al tráfico de estupefacientes. 34 laboratorios destruidos, específicamente en cinco municipios, 19 en Roberto Payán, 7 en La Guerrera, 5 en Francisco Pizarro, 2 en Tumaco y 1 en Policarpa. Pero también en las últimas dos semanas se han incautado alrededor de 3 toneladas de insumos sólidos y más de 19 mil galones de insumos líquidos. Como ustedes ven, cada uno de estos eslabones pretendían consolidar el tráfico de estupefacientes. Asimismo, seis incautaciones en diferentes municipios, en Tumaco, Taminango, Aldana y Chachagüinariño, permitieron la incautación alrededor de dos toneladas de clorhidrato y cocaína, marihuana y, por supuesto, algunos kilos de heroína. En este propósito, nuestra Armada Nacional no solamente halló un semisumergible que, de ser utilizado, tendría la capacidad de transportar alrededor de dos toneladas de cocaína que estaba escondido en los esteros y en los manglares. Esto pertenecía a las guerrillas unidas del Pacífico. El segundo vértice de este tridente son las economías ilegales. Es la primera vez que, integrados en este propósito en contra del narcotráfico, hemos afectado unas estructuras dedicadas al desvío de hidrocarburos con fines criminales, específicamente para la producción del clorhidrato y cocaína. Se afectaron dos organizaciones, la primera de ellas conocida como Salacia. Venía delinquiendo desde el año 2017. Tenían cinco estaciones de servicio, entre 30 y 40 minutos de distancia desde el municipio de Tumaco. Su propósito era recolectar y recoger el combustible desde Jumbo, aparentemente registrarlo como si fueran las estaciones de servicio alrededor de Tumaco. Después, entregaban los dispositivos donde demostraban que lo habían vendido a la población, transportaban en carrotanques entre 5 y 10 mil galones de combustible y, posteriormente, en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía, lo registraban aparentemente vendiéndolo con legalidad. La realidad era que lo llevaban específicamente al puerto de Tumaco y desde allí lo despachaban, vía marítima y fluvial, a ciertos sitios y ciertos municipios como El Charco, Francisco Pizarro, La Tola y Ola Yarrera, con fines exclusivamente delincuenciales. Se logró documentar 35 casos, se lograron rebustecer la demostración de que 135 mil galones habían sido desviados con fines ilícitos. Pero, asimismo, por cada galón de combustible, esta organización criminal no cobraba los 6.700 pesos que valía el galón de combustible, sino 10 mil pesos, enriqueciéndose con este propósito criminal. Trece de estas personas fueron capturadas dentro de esta organización, el sujeto conocido como El Tigre, su nombre es William Ortiz Pedraza, dueño de algunas estaciones de servicio. Van a ser sindicados de los delitos de destinación ilegal de combustible y concierto para delinquir. Y muy importante aún, es que se realizó la extinción del derecho de dominio sobre estos bienes, entre ellos las cinco estaciones de servicio, pero asimismo dos tractocamiones, un vehículo automóvil, cinco mil galones de combustible, que el valor aproximado es de cuatro mil millones de pesos. La segunda organización que se dedicaba también a desviar el combustible era conocida como Los Costeros, a quien se le hizo extinción del derecho de dominio a tres embarcaciones, un tractocamión, tres camiones tipo cisterna y dos remolques, por un valor aproximado de tres mil cien millones de pesos. Catorce de estos integrantes, el año anterior ya habían sido capturados, específicamente por dedicarse a los mismos delitos. Fue también incautada y hecha la extinción de dominio de una aeronave, que era utilizada con propósito de llevar estupefacientes hacia el extranjero, con un valor aproximado de 700 millones de pesos. Esta aeronave fue ubicada en el aeropuerto de Ipiales, Nariño. Como ustedes pueden ver, un consolidado alrededor de ocho mil millones de pesos. Fue extinguido alrededor de las arcas criminales que ostentaban en este segundo vértice del tridente. Y el tercero y no menos importante es la actividad que se realizó con miras a proteger y enaltecer la seguridad ciudadana. Siete organizaciones criminales fueron desmanteladas con este propósito. Una de ellas, conocida como los Bacoluni, eran dedicados específicamente a falsificar moneda extranjera, dólares, enviándolos a través de encomiendas específicamente hacia Ecuador y hacia Perú. Ellos eran integrados por cuatro mujeres específicamente y pretendían ingresarlas al mercado legal a través de la compra de electrodomésticos y motocicletas. Normalmente falsificaban billetes en denominación de 20, de 50 y 100 dólares. Y en Colombia, billetes de 50 mil pesos. El valor de cada billete de estos salía alrededor de 12 mil pesos. Como ustedes pueden ver, era un 20% de inversión versus un 80% de ganancia para estos criminales. Por supuesto, ellos le compraban estos billetes inicialmente diseñados por una persona que fue capturada en la ciudad de Bogotá. Tenían contactos en Popayán y en Pasto. Y después de eso, finalizaban el billete, incorporándole y agregándole los efectos fantasmas de contraluz y aplicándole las cintas adulteradas de seguridad. Circulaban aproximadamente 30 millones de pesos en Colombia y 10 mil dólares en los países de Ecuador y Perú. Capturado su cabecilla más importante, conocido como el Ronco, que se dedicaba al proceso de falsificación y comercialización de los dólares, y le fueron incautados más de 300 dólares y 500 billetes de diferentes denominaciones. Importante destacar también allí que tres de estos delincuentes pertenecientes a esta organización tenían solicitud de circular azul por parte de Ecuador por haber sido encontrados adelantando actuaciones criminales. Otras organizaciones también de suma importancia fueron desmanteladas. La organización conocida como ERCIN, que se dedicaba a adulterar equipos celulares que habían sido reportados como hurtados y lo incorporaba nuevamente al comercio, vendiéndoles a las personas incautas considerando que eran celulares originales. La organización conocida como Los del Hueco, fueron detenidas 13 personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Estamos impidiendo también que el estupefaciente llegue a los niños, niñas y adolescentes. La protección de ellos para nosotros es muy importante. La organización conocida como Los Calavera, donde capturamos nueve personas, también dedicadas al tráfico de estupefacientes. La organización conocida como Los PISA, siete capturados en Ipiales, estos se dedicaban al secuestro y la extorsión en Putumayo y en Nariño, específicamente a comerciantes que ejercían su actividad lícita en esta jurisdicción. La organización conocida como Las Lisas, fueron capturados cinco personas en Ipiales y Anculla, Nariño, por secuestro y extorsión. Y finalmente, una organización conocida como Los del Bingo, donde se capturaron nueve personas, en Pasto, específicamente por tráfico local de estupefacientes. Esperamos que en próximos días, no solamente también se realice la extinción del derecho de dominio de los bienes de estas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, sino que se haga la demolición de los lugares donde ellos pretendían llevar el estupefaciente para la venta a los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, a la ciudadanía en general. Señor General, muchas gracias. Para los periodistas, cabe aclarar que, de acuerdo con esta articulación que hicimos, tenemos el boletín y dentro de muy poquito también tendrán en los diferentes grupos todo el material de video y apoyo. Vamos con cuatro preguntas por cuestiones de agenda de los señores invitados especiales. Comenzamos con César Melo, de CMI. Ninguna de ellas. Las investigaciones en relación con corrupción electoral también se están adelantando. Tenemos zonas rojas muy detectadas en el departamento de Nariño como en otros departamentos. Florencio Sánchez, RCN. Aquí tenemos dos hechos muy relevantes. De un lado, la instigación al delito. La protesta social se admite, la instigación al delito no. Y eso es un aspecto que está siendo objeto de judicialización. También en relación con aquellas personas que han perturbado, sobre todo, la posibilidad del movimiento y han obstaculizado las vías, tenemos procesos de judicialización en curso. El inconveniente que se tiene allí es la baja pena que se encuentra en relación con estos sujetos, por lo que en la mayoría de los casos no serán medidas de aseguramiento intramurales. No obstante, yo he ordenado que independientemente de la existencia o no de medidas de aseguramiento de ese tipo privativa de la libertad, se continúe con las investigaciones y acusaciones hasta llegar a las sentencias respectivas. Laura. Sí, ya los hay. Ya los hay. Aquí no los tengo. No era el objeto, pero ya los tenemos. Ya. En este momento tendríamos como unas seis personas objeto de eso. Digamos, en términos generales, no quiero personalizar, pero las personas que hayan instigado a eso deben ser objeto de judicialización. El día de ayer se estaban presentando eso y mi instrucción fue que se presentaban las imputaciones. Muy seguramente en estos casos lo que hacen es no asistir a las imputaciones y lo que hacen es posteriormente escaullirse a la imputación, por lo que estoy dando las indicaciones para que se hagan las imputaciones en contumacia. Prisión de dos años que regularmente no va para medida intramural. Eso es un aspecto que las investigaciones le pueden decir. Listo. Eso es un aspecto que estamos evaluando también. ¿Qué otro delito adicional puede presentarse? Laura. Voy a, para complementar al señor fiscal, lo siguiente. La Policía Nacional informó el día de ayer que efectivamente hay siete capturas. Hay cerca de 50 personas que fueron conducidas a efectos de garantizar la seguridad de quienes estaban siendo, se encontraban en circunstancias de riesgo. Y efectivamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha generado una interacción entre la Policía Nacional y el Ejército, sobre todo en el municipio de Soacha, con el ánimo de garantizar la movilidad. Las empresas de transporte en determinado momento, sobre todo las de los municipios aledaños, manifestaron temores frente a la circulación de los vehículos, por cuanto habían sido objeto de ataques de parte de los vándalos. Le hemos pedido de igual manera a la Fiscalía General de la Nación que se aceleren las investigaciones, por cuanto consideramos que la obstaculización en el transporte y los daños causados a algunos vehículos, tanto de servicio público, pueden generar efectivamente una serie de condenas que serían ejemplarizantes, a efectos de que se quede claro ante la ciudadanía que el Gobierno Nacional respeta la protesta siempre y cuando sea legal y no se cause daños a terceros como ha ocasionado con estas protestas en Bogotá y sus alrededores. A los señores ministros, al señor fiscal, muchísimas gracias. ¿Estamos mirando cuántos y cuál es el grado de afectación al transporte público? Esa es una cosa que estamos mirando desde el punto de vista de antijurisdicidad material. Vale, mire, con respeto a mis compañeros de acá, con mucho gusto, en relación con otros hechos que no tengan con este operativo, con mucho gusto los atiendo afuera. Gracias, compañeros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.